por favor si estás viendo este vídeo haznos caso y no cometas esta locura probablemente al igual que como muchos de nosotros lo hemos hecho hemos visto o escuchado recomendaciones de ocupar algún Smart TV como un monitor y conectarlo ya sea a nuestro PC o a nuestro laptop principalmente si estás trabajando con un laptop tan pequeño como de 13 pulgadas o de ahí hacia arriba y la idea no parece tan descabellada yo durante algunos años atrás lo hice en algún momento lo probé y no parece una idea tan descabellada porque principalmente te ahorras el sistema de sonido al contar cierto integrado dentro de Smart TV y ganar una buena cantidad de resolución y de pantallas a trabajar con una cantidad de pulgadas bastante importante más aún no parece tan descabellado considerando que muchos de los Smart TV que hoy día se venden en el mercado están a un precio bastante más barato que muchos de los monitores que hoy día podemos contar con tecnología IPS de hecho hay monitores que son incluso más pequeños monitores de 22 pulgadas 18 pulgadas o 24 pulgadas incluso un poquito más de 27 que cuestan el doble o el triple incluso de algunos Smart TV entonces cuál es realmente sería la diferencia entre un Smart TV como de 43 pulgadas que tú estás viendo en estos momentos en el video y que ocupé durante gran parte del año 2020 y también del 2021 versus un monitor qué ventaja me podría presentar un monitor el cual simplemente me despliega imagen versus un Smart TV que me entrega imagen, sonido, conectividad, alta resolución, etc. en un principio todo parece maravilloso, una experiencia que la verdad es fantástica te ahorras el sistema de sonido, tienes una mayor cantidad de pantalla, mayor resolución pero esos son los efectos que se generan al comienzo o es lo que se puede visualizar al comienzo pero lo cierto es que te va dejando muchos efectos secundarios a lo largo que tú vas utilizando el Smart TV te vas dando cuenta que la tasa de refresco es totalmente distinta a la que tú puedes tener por ejemplo en la pantalla original de tu laptop como lo estás viendo aquí en el video del Huawei X Pro hay un pequeño lag, una pequeña diferencia entre lo que ocurre realmente entre la pantalla del monitor del notebook y lo que está siendo representado en el Smart TV durante muchos meses estuve ocupando este Smart TV como mi monitor principal y conectado al notebook y la verdad es que en un comienzo presentaba muchas ventajas pero a lo largo del tiempo me empezó a dejar muchas secuencias siempre he utilizado anteojos antirreflejos justamente para evitar problemas y daño a la vista sobre todo después de que me operé la vista pero como tú te podrás dar cuenta que ahora mismo en el video de todas maneras el trabajar varias horas frente a este Smart TV me generaba una tremenda irritación en los ojos por más que la configuración haya sido puesta como al mínimo y la cantidad de brillo haya sido dejado al mínimo la exposición a esta pantalla durante una buena cantidad de horas me generaba un tremendo efecto secundario una tremenda irritación en mis ojos un ardor que no te lo puedo desmentir por un lado era sumamente agradable trabajar con una pantalla de 43 pulgadas en donde pudiera haber por ejemplo códigos, consolas, videojuegos, programas, lo que fuera en una pantalla con dimensiones bastante amplias y grandes que la verdad se hacía cómoda trabajar pero un Smart TV no está pensado para esta carga de trabajo está pensado para otros fines como principalmente el proyectar imágenes a largas distancias esto quiere decir que para poder interactuar con un televisor tienes que tener una distancia bastante considerable de distancia yo por lo general aquí tenía entre 70 y 80 centímetros de distancia entre esta pantalla y mi persona pero aún así me dejaba estos efectos secundarios por lo tanto opté comprar monitores principalmente para proteger mis ojos los ojos y tus manos son recursos no renovables los tenemos únicos en la vida y los tenemos que cuidar bastante así que cada cosa a su lugar el Smart TV se quedó como Smart TV y los monitores principalmente para lo que es trabajo y en el caso de que cuentes con un mayor poder adquisitivo y un mayor poder económico también la recomendación en vez de comprarte tres monitores lo puedas hacer simplemente comprándote un monitor curva que son bastante caros pero en el fondo te estarías ahorrando mucho espacio y la posibilidad de trabajar con pantallas múltiples también se puede llevar a cabo que es una de las particularidades que traen estos productos y la verdad es que la experiencia de trabajar con monitores es mucho más grata es mucho más fidedigna y de mejor experiencia que trabajar con Smart TV independiente de tener una cantidad amplia de monitores como es mi caso ya no empecé a tener ni resequedad en los ojos ya no tenía ardor en mis ojos y en ningún momento mis ojos volvieron a quedar irritados como lo hacían actualmente con el Smart TV así que el consejo muchachos es que no cometan esta estupidez tengan un Smart TV ya sea para colocarlo en algún living en una sala de estar o también en sus dormitorios pero véanlo a una distancia que sea prudente como por ejemplo desde tu cama, etc y para trabajar varias horas frente al computador comparte un monitor, ojalá con panel IPS del cual vamos a hablar en los siguientes videos así que si te ha gustado este consejo y esta recomendación y esta experiencia que te estamos compartiendo regálanos un like aprovecha de suscribirte y déjanos tu comentario al respecto de este tema como siempre un beso, un abrazo esto ha sido Mis Celabros y nos vemos en otro video chao, chao 1 12 3 4 5 5 5 10 12 12 15 16 18 16 19 17 18 29 12